ZMG Sports En una emocionante serie de penales, los Tigres se convirtieron en el primer equipo que gana en dos ocasiones consecutivas la campeones cup. Esto al vencer en serie de tiros de penales 4x2 a Los Ángeles FC. Con esto el equipo felino rescata un poco el honor de la Liga MX ante la MLS al ganar este trofeo. Ya que el AFC estuvo cerca de dar otro trago amargo al fútbol mexicano, pero al final con un gol que estuvo bastante polémico y fue anulado. Solamente quedó la frustración con todo y Carlos Vela. Otro que tuvo una noche bastante amarga fue Lionel Messi y compañía. Y es que de la mano del mexicano Héctor Herrera, el Houston Dynamo se coronó en la US Open Cup tras vencer los 2 a 1. En un emocionante partido donde el mexicano fue titular, jugó todo el partido y dio una gran exhibición. El conjunto tejano aprovechó al máximo las bajas de Messi y Jordi Alba, por lo que desde los primeros minutos impusieron condiciones. Con esto el Inter de Miami firma su primera derrota en finales de la mano de Lionel Messi. Y para su mala suerte, por un equipo comandado por el mexicano Héctor Herrera.